Ese cuerpo que me enreda Que me encadena Me está matando Me está matando Con los ojos bien abiertos Buscando el cielo Voy escazando Voy escazando de este amor Que me condena De este dolor Muerte serena Ni de siquiera alguna flor Hace tiempo que este viento Me surca el alma Y me congela el corazón Por el ansia de mi sangre Te estoy buscando Quiero tu pelo Quiero tus manos Quiero el sol De tus ojos Te mando a un beso Sin pedir nada Moriré en tu pecho Por el brillo de tus ojos Me estoy quemando Por el frío de tus labios Me estoy cortando Por la senda de tu pelo Estoy llegando Pero mujer Me estás matando Ese cuerpo que me enreda Que me encadena Me está matando Me está matando Con los ojos bien abiertos Buscando el cielo Voy escazando Voy escazando De este amor Que me condena Este dolor Muerte serena Pero yo solo Quiero el sol De tus ojos Te mando a un beso Sin pedir nada Moriré en tu pecho Como mujer Muerte serena Muerte serena Muerte serena Muerte serena Muerte serena Me está matando